Así se encuentran las playas de Acapulco, México. El paso del coronavirus en América Latina ha obligado hasta los gobiernos más obcecados a tomar cartas en el asunto. Hace tres semanas la región concentraba el 0,1% de los casos globales, pero subió al 2,4% la semana pasada cuando el mundo superó el millón de infectados. Las imágenes de Ecuador de los últimos días retratan la cara más oscura de la pandemia. En el país se registran más de 3.400 casos confirmados y los fallecidos ascienden a 170. Guayaquil, epicentro del virus, anunció este sábado la entrega de más de 1.000 féretros de cartón corrugado para que las personas puedan ser sepultadas con dignidad y así hacer frente a la ola de fallecimientos por el virus en la ciudad. El presidente Lenín Moreno reconoció que las cifras oficiales se quedaban cortas debido a la rapidez del brote y al colapso de algunos centros hospitalarios. En Colombia, el número de infectados está por encima de los 1.400 y se contabilizan más de 30 víctimas mortales. Bogotá concentra casi la mitad de los casos y este sábado por primera vez superó a los 100 contagios diarios desde la confirmación del primer paciente en el país el 6 de marzo. El COVID-19 forzó al Gobierno Nacional a decretar una cuarentena general el 25 de marzo. Esta súbita paralización del grueso de la economía colombiana ha dejado a millones de personas en una situación crítica, entre ellos a miles de venezolanos que a falta de empleo y sin medios de subsistencia se han visto forzados a regresar a su patria. Un país donde previo al coronavirus ya enfrentaba una aguda crisis humanitaria y hospitalaria. Actualmente, Venezuela cuenta con más de 150 casos y solo cinco fallecidos, según cifras gubernamentales.